Bien, ya comencé a grabar. Mi primo Alejo está jugando al Touhou y estoy filmando. Por ahora va bastante bien. Le queda poca batería a la cámara, así que por ahí se corta. En modo fácil. Ahí, ahí está. Cuidado, es difícil. Ahí está. Cuidado. Le queda poco tiempo para morirse. Ahí tiene su ataque especial. Que yo lo paso. Con cuidado. Ahí está. Y después vienen los violetas. Verdes. Verdes. Es que como miro la cámara se ven de diferente color. Verdes, violetas. Y listo. Lo capturaste. Yo paso siempre un problema. Mirá. Y este personaje, la que te está atacando, tiene un nombre raro. Se llama Llámame. Llámame. Y es raro. Y es una araña. Pero una araña mitad, algo así como mitad humana. Y ya terminó. A ver, espera que lo filmo en la cara. Bien, muy bien.